Agrupación Cuya cuya en tu corazón Un corazón que palpita Por amor Escribe esta linda canción con el corazón Somos la esencia del pueblo correcto Agrupación Cuya cuya Y el corte Guaman raso Oroco Javaco Chumanan Chica orgulosa Deja y chumana Chica purimena Zagy y chumana Ashvida ¿Qué dirá tu corazoncito? Orgullosa Purimena Por orgullosa Por caprichosa Mi amor perdiste es para toda la vida Chica Chica yuyari Zunjui Y pinga Pacui Y pinga Y pinga Y pinga Y pinga Y pinga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!